Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Carlos Fernando Chamorro, esto es Confidencial Radio. Estamos en Radio Corporación para comentar las noticias del día, para compartir nuestras opiniones, análisis y también conocer sus puntos de vista sobre la actualidad nacional. Empiezo agradeciendo a toda nuestra audiencia, a la audiencia de Confidencial y esta semana y a la audiencia de Confidencial Radio por su respaldo, por su solidaridad ante la consumación de la confiscación ilegal de nuestra redacción. Este ha sido el último acto de una cadena de agresiones ejecutadas por el régimen. Se robaron nuestra redacción. Nosotros seguimos haciendo periodismo. Nunca han callado Confidencial esta semana y ahora Confidencial Radio. Y estamos aquí gracias a ustedes, gracias a la confianza que las audiencias han depositado en nuestro periodismo, en nuestro apego a la verdad, en el sentido crítico del periodismo de Confidencial, que desde hace 25 años está fiscalizando el poder y promoviendo el debate público. Sin el respaldo de nuestras audiencias no estaríamos aquí haciendo periodismo. Gracias a ustedes. Está conmigo Elmer Rivas, productor audiovisual de esta noche y esta semana. Hola, gracias por su sintonía. También a quienes nos sintonizan a través de Spotify y las redes sociales. Nuestra audiencia, Carlos Fernando, se ha solidarizado con el periodismo independiente de Confidencial y con todas estas ilegalidades, estas confiscaciones que no tienen ningún tipo de asidero legal. Nos escribían en nuestra audiencia y nos decía, Eddie Barrios, nos comentaba en Facebook, ¿con qué moral pueden trabajar los funcionarios en una propiedad robada? No por delincuentes comunes, sino por el propio gobierno. José en Facebook también nos decía, es un monumento a la intolerancia, injusticia, corrupción, a la dictadura, asesina, un monumento a la impunidad y la cobardía. Suyelin Rizo en Facebook también comentaba, las casas maternas son para lugares inaccesibles, donde las mujeres caminan kilómetros para ser atendidas. En Managua no hay razón para que existan, pero deben de tapar el robo y el lavado de dinero. Y a propósito de eso, Carlos Fernando, la misión diplomática de Taiwán ha confirmado de que las casas maternas que ellos apoyan y respaldan están fuera de Managua, están en comunidades lejanas, en los departamentos precisamente, donde esas madres, las mujeres embarazadas no pueden acceder a la salud dentro de las ciudades, los municipios como es Managua, por ejemplo. Bueno, aquí lo primero que es importante reiterar es que los servicios de salud son una obligación del Estado, no son una dávida, no son un regalo de la dictadura, y mucho menos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Estado está obligado a brindar servicios de salud, lo que el Estado no puede es cerrar un medio de comunicación, confiscarlo, robárselo y decir que ese crimen contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, ahora lo va a encubrir, brindando un servicio de salud. Eso es lo que hicieron el martes en Confidencial, y sin embargo, ahí está la huella de la dictadura en el lugar del crimen. Y es lo que están haciendo en este momento, en 100% Noticias, nosotros expresamos nuestra solidaridad con Lucía Pineda, con Miguel Mora, con Verónica Chávez, con todo el equipo de 100% Noticias en Nicaragua y en el exilio, que en este momento están siendo despojados de su estudio de televisión, y ahí están inaugurando un centro para la prevención de la adicción a las drogas y el alcoholismo. Otra vez están intentando lavar un crimen, sin embargo, está a la vista. Pusieron las grandes fotografías de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde 100% Noticias había establecido un rótulo, su propio emblema, asociado a sus creencias religiosas y a la protección cristiana. Y lo que se está demostrando es que simplemente la dictadura quiere poner su sello donde antes se hacía periodismo en 100% Noticias. Igual 100% Noticias sigue haciendo periodismo, y aquí estamos nosotros en Confidencial. La defensora de Derechos Humanos, Bianca Jager, también comentaba en Twitter, denuncio y condeno las confiscaciones descaradas del dictador Daniel Ortega. También Rodrigo C. en Facebook comentaba, son los mismos de siempre, no han cambiado ni van a cambiar. Esta es la misma piñata que hicieron en los 80, ahora le vuelven a repetir adueñándose de las propiedades bajo cualquier argumento. Les invitamos a escribirnos a través de Facebook, en nuestra transmisión en vivo, en la página de Facebook de Confidencial, también por la vía de WhatsApp al número 8252-4383, 8252-4383. Vamos a hablar de las noticias del día. Empezamos con este despojo a 100% Noticias que está siendo efectuado en este momento. Hablaremos también sobre el informe que presentó hoy la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y el debate que se produjo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, donde prácticamente se produjo una condena mayoritaria a las violaciones de derechos humanos ejecutadas por la dictadura, a la impunidad en que se encuentran los crímenes, un respaldo a la demanda presentada por la alta comisionada para que se liberen a los presos políticos y para que se hagan reformas electorales en Nicaragua. También hay un respaldo unánime para que regrese a Nicaragua la misión de Naciones Unidas de Derechos Humanos y la de la OEA, que son las únicas garantías que pueden abrir el camino para el retorno de los exiliados a Nicaragua. Se necesita que estén presentes las misiones internacionales de derechos humanos. En ese debate se pronunciaron muchos países en respaldo al informe de Michelle Bachelet. Hubo algún respaldo para Ortega solamente de siete países, y estos son Venezuela, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Siria, Eritrea y Sri Lanka. Siete países que no se caracterizan por tener ningún respeto a los derechos humanos. Eso es lo que ocurrió esta mañana en Ginebra. Y también vamos a hablar sobre lo que significa el día de hoy, 25 de febrero. Hace 31 años se llevaron a cabo elecciones, elecciones que fueron elecciones fundacionales en Nicaragua, las primeras elecciones libres en las que se produjo el tránsito del poder de un gobierno revolucionario a una democracia. Ganó la Unión Nacional Opositora, la 1, encabezada por Violeta Barrios de Chamorro, mi madre, como candidata presidencial, obteniendo 54.8% de los votos contra 40.8% que obtuvo el FSLN y Daniel Ortega. 14 puntos de diferencia. ¿Qué significa esa elección hoy, en 2021? ¿Qué significa la experiencia de la Unidad Nacional Opositora? Entonces, ¿se puede replicar ese modelo o hay diferencias con lo que ha vivido Nicaragua, sobre todo después de la rebelión de abril? ¿Bajo qué condiciones se llevaron a cabo estas elecciones? ¿Qué importancia tuvo la observación internacional que llevaron a cabo la ONU, la OEA y el Centro Cárter ese día 25 de febrero de 1990? Sobre todos estos temas, estaremos conversando hoy con nuestros colegas de la redacción de Confidencial, Elmer Rivas, Juan Carlos Bou, Yvette Munguía, Moisés Martínez y Octavio Enrique. Y más adelante en el programa tendremos como invitado a Agustín Jarkín. Agustín Jarkín, en 1990, era miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Opositora. Nos comentan a través de la línea de WhatsApp Omar Rodríguez, lo que está pasando es un robo descarado, se refiere a la confiscación de Confidencial. Fueron y son unos piñateros, ya vendrá la justicia, Dios los bendiga siempre. Gracias a Omar y a todos los que nos escriben a través de las redes sociales, que nos escuchan en Spotify y a través del Facebook en vivo de Confidencial. Ya están con nosotros los periodistas de Confidencial, Yvette Munguía, Octavio Enríquez, Moisés Martínez y Juan Carlos Bou. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Saludes a todos. Juan Carlos, ¿cuál es la última noticia sobre la confiscación de 100% de noticias? Ya inauguró el Ministerio de Salud ese centro de prevención de adicciones en la sala de redacción, en el estudio de televisión de 100% de noticias. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es tu opinión? Pues lo siguen vendiendo como un logro. O sea, los únicos que tienen la noticia básicamente son los medios del régimen, y en sus redes sociales ellos te lo venden como un logro del país, igual que en el caso de nuestra redacción de Confidencial, creo que el caso de 100% de noticias no es un logro, no es una victoria del régimen, simplemente es una derrota para ellos. O sea, esto es un monumento como vos y otras personas han dicho es un monumento a las envergüenzadas, pues, ya. O sea, no hay nada que celebrar. Básicamente están haciendo fiestas de un robo, ya. Y como comentaba él, mira, hay gente que se pregunta qué tipo de personas están trabajando en estos sitios. O sea, un profesional que sepa que estas son redacciones de medios independientes que han batallado por años, no solo con el régimen, sino con otros gobiernos. Pero yo creo que habría que preguntarse quién es el responsable, si un trabajador de la salud a quien pueden asignar para trabajar en ese sitio, digamos, en Confidencial, en 100% de noticias, o en un hospital XYZ, simplemente tiene una asignación, va a perder su trabajo y va a decir, yo no voy a trabajar ahí porque aquí se está llevando a cabo una confiscación. Él no es el responsable de esos actos, el servidor público, el trabajador de la salud, el médico, el responsable. Son las tres ministras de salud, la ministra Sonia Castro, Carolina Dávila y Marta Reyes. Esas son las cómplices de la ejecución de esta confiscación. Pero yo, a mí me gustaría escuchar qué opinan los trabajadores de la salud sobre estas confiscaciones ilegales que está realizando la dictadura con la complicidad del MinSA. No solamente en estos dos medios de comunicación, también se hizo ayer en el Instituto para la Democracia del IPADE, se hizo también en la sede del MinSA, en Huigalpa, y está en proceso también la última acción contra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en su sede aquí en Managua. De manera, Juan Carlos, que la pregunta es, ¿qué piensan los trabajadores de la salud? Sí, además de esa pregunta, otra que hay que hacerse es, ¿qué tan útiles son estos centros? O sea, en el caso de redacción de nosotros, pues de confidencial en una casa materna, ahí, por las mismas fotos que ellos mostraban, o sea, no tienen los equipos, ¿ya? O sea, ¿cómo vas a poner un dormitorio en un segundo piso donde se supone que las mujeres recién paridas, pues tienen que subir, ¿ya? O sea, no hay condiciones, tenés un sitio donde no tienen ni cortina, no tienen intimidad, ¿ya? Mirás un poco también que no... O sea, que esto es simplemente por tratar de justificar lo injustificable, ¿ya? O sea, vamos a ver qué tan útil es ese centro que pusieron hoy, que inauguraron hoy en 100% Noticias. Igual habría que ver también los equipos que ocuparon acá, porque en el caso de confidencial, ya se vio que los mismos equipos y muebles que fueron confiscados los están utilizando. Y no solo de confidencial, sino que se trajeron muebles del IPAD, se trajeron una mesa que era de 100% Noticias, ¿ya? O sea, la sinvergüenzada es mayor. O sea, es un robo a toda ley. O sea, arrasaron con todo. Juan Carlos, pero esos son los muebles que hemos visto. ¿Y dónde están las 35 computadoras que se robaron de confidencial? ¿Las siete cámaras de televisión? ¿Las dos editoras? ¿Dónde está la documentación de las empresas confidenciales? Esta semana, y Cabal, Cabal es una empresa consultora ambiental de mi esposa, de Cirelli Sondo. Se robaron todos los equipos de investigación, de información geográfica. Se robaron toda la documentación privada en estos lugares. De manera que aquí yo creo que ha quedado al descubierto, por un lado, la instrumentalización que ha hecho Ortega de la policía. Creo que no se le puede llamar policía nacional a una institución que actúa como una fuerza delincuencial. En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué está la Corte Suprema de Justicia? Pues para tutelar derechos. Nosotros presentamos tres recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte los admitió porque estaban correctamente presentados, digamos, en cuanto a la formalidad legal, pero nunca lo falló porque no recibió órdenes de Ortega de tomar ninguna acción. Yo recuerdo hace más de un año cuando apareció Francisco Rosales fanfarroneando de que ahí estaban los recursos, que los recursos los iban a fallar, que se estaban preparando. Bueno, ¿por qué no lo fallaron? Simplemente porque aquí no hay Corte Suprema de Justicia. Aquí simplemente se impuso la decisión política de Ortega de cerrar un medio de comunicación, 100% noticia confidencial, que no pudo cerrarlo porque aquí estamos nosotros haciendo periodismo. Y antes de que apareciera Francisco Rosales, el jefe de la policía, Francisco Díaz, confesó por escrito que ellos tenían la orden de ejecutar el allanamiento contra la oficina de 5, cuyas oficinas no estaban ubicadas en las oficinas que son de medios de comunicación, en este caso de confidencial y esta semana. Sin embargo, los policías llegaron esa noche, preguntaron dónde quedaban las oficinas de 5, ahí no quedaban las oficinas de 5, se fueron, pero luego volvieron para ejecutar el allanamiento, el robo, el asalto y posteriormente la confiscación de facto de confidencial y esta semana. Yo quiero insistir en la importancia que tiene para nosotros como periodistas la confianza de las audiencias. Sin ustedes, sin los que nos están escuchando hoy en Confidencial Radio, quienes nos leen en confidencial.com.ni o nos ven ahora en el canal de YouTube, porque estamos bajo censura en el canal 12, no por el canal 12, sino por el régimen, por Telcor y también en el sistema de cable y nos pueden ver solamente en YouTube. Bueno, si no fuera por el respaldo de esas audiencias, nosotros no estaríamos aquí. Aquí en el fondo lo que hay es una batalla por la verdad y la dictadura está perdiendo. Mientras las audiencias mantengan esta confianza en la credibilidad de nuestro periodismo, nosotros vamos a seguir acá. El informe de Michelle Bachelet esta mañana es importante por lo que plantea, por quién lo dice, por los planteamientos que ha hecho, pero también por el debate que se produjo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde solamente siete países respaldaron al régimen de Ortega. Está con nosotros Yvette Munguía. Buenos días, Yvette. Buenos días, Carlos Fernando, y también buenos días a la audiencia de Radio Corporación por abrirnos el espacio en sus hogares y por interactuar con nosotros, los periodistas de Confidencial y en Placimiento. ¿Qué valoración tiene del informe de Bachelet? Está planteando que se prorrogue su mandato, es decir, que se prorrogue su mandato para poder seguir monitoreando y fiscalizando la crisis de derechos humanos en Nicaragua y, en segundo lugar, le demanda al régimen de Ortega que le permita venir in situ a Nicaragua a observar la situación de los derechos humanos. ¿Hay posibilidades de que esas dos peticiones sean respondidas? Pues me parece una petición bien oportuna y creo que durante el periodo que ha estado Michelle Bachelet ha estado pendiente de la situación de Nicaragua pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les ha negado la oportunidad de estar en el país. El informe también señala que se han tratado de comunicar con el régimen, pero que han hecho caso omiso a esas solicitudes, lo que también evidencia la falta de interés por el tema de los derechos humanos por parte del régimen de Ortega, pero la petición siempre es válida ya que permite que el tema de Nicaragua se mantenga en los ojos del mundo, que los organismos de las Naciones Unidas estén pendientes de lo que suceda en Nicaragua a pesar de que también la agenda venezolana ocupa bastante espacio a nivel internacional. Vamos a la noticia de hoy, 25 de febrero, cuando se cumplen 31 años de la elección de 1990. Confidencial publica hoy una amplia investigación realizada por Juan Carlos Bowe y Moisés Martínez. Dice, el modelo de la 1 a 31 años del triunfo contra el FSLN. La fórmula presidencial, entonces, Violeta de Chamorro, Virgilio Godoy, fue elegida en 1989 en un cónclave en el que participaron 14 electores, es decir, 14 personas decidieron la fórmula electoral representando cada uno de ellos a un partido político. Hoy en Nicaragua, en 2021, la oposición azul y blanco, que no tiene en este momento una fórmula electoral, tampoco tiene unidad y tampoco tiene un partido político para participar en esta elección, donde no hay ninguna condición para participar, está abogando por una consulta que le dé voz a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan participar en ese proceso de selección, no solamente de los candidatos a la presidencia, sino de los candidatos a diputados. Moisés, ¿cuáles son, en tu opinión, después de haber hablado con algunos de los miembros del Consejo Político de la 1 en 1990, lecciones, errores, aciertos de ese proceso político que son de interés para la ciudadanía hoy en 2021? Buenos días, Carlos Fernando, buenos días a Elmer y buenos días a todos los radioescuchas de Confidencial Radio a través de Radio Corporación. Las lecciones son varias y diversas, hay que ubicarlas siempre en el contexto actual. A ver, los miembros del antiguo Consejo Político de la 1 que entrevistamos dieron su opinión y reconstruyeron ese hecho histórico, eso que está bien detallado, bien relatado en la investigación que publicamos en Confidencial, pero ahí también ellos analizan y opinan sobre el contexto. Lección número 1, la mayoría considera que no es posible, por decir así, replicar ese modelo que se planteó para 1990 para la elección de la fórmula. El principal problema es obvio, Carlos Fernando, es la represión, el asedio, la vigilancia policial, la violencia política. No hay condiciones desde su punto de vista para replicar ese modelo de alguna manera, pues obviamente, ese fue un modelo, una especie de cónclave, de encerrón, en el cual obviamente los directivos de las principales organizaciones políticas apostaron por la discusión y elección de ciertas fórmulas que fueron escogidas en base a encuestas que ya habían sido divulgadas y elaboradas por ellos mismos. Sin embargo, hoy el contexto es distinto. Nosotros también en investigación hablamos con líderes opositores actuales, con analistas políticos, y ellos estiman que en el actual contexto hay que darle voz a los ciudadanos. De alguna manera, ellos tienen que participar y opinar sobre quiénes deberían ser las figuras que deberían liderar una eventual unidad opositora en contra del régimen. Ahora, hay otra diferencia muy grande entre 1990 y hoy. Entonces, los 14 partidos de la UNO se inscribieron como alianza. No tuvieron que recurrir al partido XYZ con su personería jurídica. Simplemente crearon una alianza que fue la Alianza 1. La ley electoral actual de la dictadura prohíbe ese mecanismo y prácticamente impone de que para participar en esa elección tendrían que someterse o incluirse bajo la personería jurídica de un partido político. Eso tiene, obviamente, consecuencias a la hora de decidir cómo se seleccionan a los diputados. Es un detalle muy importante. Incluso en la investigación, varios de los miembros del Consejo Político de la UNO, claro, que corrieron o perdón, o participaron en ese proceso electoral de 1990 bajo esas condiciones que establecía la ley electoral de ese año, hacen un llamado de atención hacia lo que puede provocar este problema de participar en la elección bajo la figura de un partido particular, bajo la figura y bajo la bandera, perdón, de un partido particular. ¿Creen que esto puede provocar fricciones de los miembros opositores, crear discrepancias y que obviamente puede estorpecer la creación de una unidad opositoria consolidada para enfrentar al régimen en unas eventuales elecciones? Es un problema bien complejo porque realmente tratando de adelantar un poco lo he hecho, no se ve en el panorama que hayan reformas culturales profundas y que una reforma en ese sentido pueda dar una reforma que retorne a lo que se establece en 1990 y que permita la participación de una alianza bajo una necesidad de estar cobijada por la bandera y un partido en particular. Los nicaragüenses que votaron el 25 de febrero recordarán que en esos meses hubo prácticamente una presencia masiva de observadores internacionales de Naciones Unidas, de la OED, del Centro Cárter y un despliegue de periodistas internacionales que también en la práctica actuaron como observadores. Hoy la dictadura prohíbe la observación internacional. La pregunta es si en las condiciones actuales de Nicaragua sin reforma electoral con Estado policial y sin observación electoral internacional se puede ir a elecciones. Está con nosotros Octavio Enrique. Octavio, tu opinión. Gracias Carlos y un saludo a la audiencia de Radio Corporación. Mi opinión es que no, pues, o sea, el escenario actual hace imposible que haya una elección por lo menos creíble, ¿no? Y luego de eso también encontrar dos caminos en la oposición, ¿no? Que no logran todavía ponerse de acuerdo. Dos caminos que no, dos partidos que no logran ponerse de acuerdo. Por un lado, C por L que está bajo la bandera de la Alianza Ciudadana y por el otro lado el PRD que representa la coalición nacional. Entonces, no luce muy sencilla, ¿no? Ese acuerdo entre ambas, digamos, vertientes de la oposición y lo que veo es un gran grupo de la gente, pues, desilusionada y por todo lo que está pasando, pues, o sea, porque esto de la represión en confidencial lo hemos venido publicando, afecta a los líderes opositores, pero también afecta a los ciudadanos, digamos, que en sus casas son asediados por la policía, ¿no? Entonces, un escenario muy complejo. Octavio, un... sobre ese tema que estás mencionando de la posible unión de CxL, del PRD, pues, habría que mencionar de que para 1989 las grandes diferencias que habían en estos partidos de la 1, ¿ya? O sea, aquí igual que ahora en el 89 no se miraba posible una alianza, ¿ya? O sea, eran... se trabajó bastante dentro de la misma 1, ahora con la gente que conversamos para el trabajo mencionaban que se caían mal, ¿ya? O sea, había gente que no se soportaban, pero ellos recalcan la necesidad de la unión. Yo ahora, pues, miras que la gente está desesperada y te dicen, pues, la unión que busquemos igual en el 89, ese era un llamado, ¿ya? Yo creo que lo peor que puede pasar a los ciudadanos es autorreprimirse, renunciar a sus derechos, yo soy de la opinión de que se debe hacer el esfuerzo por la unidad por ir, defender el derecho al voto hasta donde se pueda, como ciudadanos estamos obligados, o sea, no nos podemos paralizar por el miedo, por el... por el estado de sitio policial, tenemos... el esfuerzo de unidad tiene que darse a pesar de las diferencias, y el ejemplo de... en 1989 es bastante claro, o sea, no... la unidad se hizo por una necesidad y no por que fuesen precisamente amigos. Esa es parte del debate que está planteado en lo que se publica hoy en Confidencial, tenemos que ir a una pausa comercial, vamos a regresar en un momento con el último tema de la mañana, las vacunas que han llegado en secreto, y luego con nuestro invitado Agustín Jalquín, miembro del Consejo Político de la 1. Continuamos en Confidencial Radio con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando, a propósito del tema anterior, Camila de Nueva York nos escribe sobre este contexto de elecciones, nos dice, me gusta mucho su programa, lo veo siempre, le parece a Carlos Fernando la idea de que su hermana quiera ser aspirante o presidenta de Nicaragua, tiene todo el derecho Cristiana de ser aspirante a la presidencia, ha dicho que va a someterse igual que Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Luis Fley a un proceso de consulta donde tiene que haber un mecanismo participativo para seleccionar a el candidato o la candidata a la presidencia y que quien sea electo tendrá el apoyo de los demás, lo fundamental es que no se produzca una división y en segundo lugar que en base a ese acuerdo también pueda hacerse algo similar para la selección de los candidatos a diputados. Hay muchas preguntas sobre el tema de CxL del PRD, creo que las vamos a retomar en otro momento antes de conversar con Agustín Jarkín. Una última pregunta sobre las noticias del momento, llegaron las vacunas para la COVID-19 pero en secreto. Primero Ortega dijo no sabemos cuándo van a venir al día siguiente o dos días después Rosario Murillo dice ya están las vacunas. ¿Qué se sabe sobre las vacunas Ivette? Y creo que la cuestión más allá de celebrar el hecho de que vino un lote de vacunas es hacerse todas las preguntas que quedaron en el mail. ¿Cuántas dosis son? Yo ayer que estaba viendo las cinco fotografías que divulgó el Ministerio de Salud porque eso se hizo bajo un total hermatismo. Me llamaba curiosamente la atención de que eran 60 cajas con 20 dosis cada una. Entonces yo hacía mis cálculos matemáticos bueno son 1200 dosis y si necesitan dos dosis para inmunizar a una persona. Entonces hablamos de un lote para inmunizar 600 personas y me llamaba también la atención el hecho del anuncio del presidente el lunes. Las palabras fueron no sabemos cuándo pero también saludó a todo el mundo algo que no hacía desde hace un año. Hay mucho simbolismo creo y también la forma en que está procediendo el gobierno es bastante sospechosa particularmente dudo de la mitad de lo que dice Rosario Murillo y creo que la cuestión es que los nicaragüenses el ciudadano que trabaja todos los días que no tiene nada que ver con el gobierno el tema de la vacuna va para largo no es un tema que se vea fácilmente creo que esta dosis que llegó es bastante pequeña como una muestra será para los trabajadores de la salud o bueno Rosario Murillo dijo a las personas con enfermedades crónicas pero tampoco dijo cómo se van a cuál es el plan de inmunización que tiene entonces hay muchas preguntas en el aire estaba también viendo el plan de gobierno del régimen de Daniel Ortega para 2021 y ellos tienen previsto vacunar 1.2 millones de dosis entonces hay varias inconsistencias en cuanto a la vacuna que está llegando y más preguntas que respuestas gracias Ivette la vacuna es un derecho igual que las pruebas que no deberían de cobrarse a 150 dólares lamentablemente el sistema de salud de Nicaragua está partidizado utilizando los emblemas del partido sandinista utilizando los emblemas de Ortega que es el candidato permanente de ese partido a las elecciones para todos los actos de salud como ha ocurrido también con las confiscaciones ilegales de confidencial y esta semana está con nosotros Agustín Jarkín miembro del consejo político de la unidad nacional opositora en 1990 esta alianza de 14 partidos políticos que ganó las elecciones en 1990 llevando como fórmula a la presidencia de la república a Violeta Barrio de Chamorro mi madre y a Virgilio Godoy Agustín gracias por estar con nosotros en Confidencial Radio buenos días saludos a tu gran audiencia Carlos Fernando y muchas gracias por darme la oportunidad para compartir en esta ocasión que para nosotros es una efeméride realmente recordar esa jornada intensa que gracias a Dios y al esfuerzo y por supuesto el compromiso de tu madre de tu mamá doña Violeta se logró ganar esas elecciones la gente pregunta Agustín hay condiciones para ir a elecciones hoy en Nicaragua no hay libertad de reunión no hay libertad de movilización hay mucha gente que está a casa por cárcel hay una represión permanente que diferencia advierte entre lo que ocurre hoy y lo que pasaba en 1990 había más libertad en 1990 o había una situación similar mira ciertamente actualmente el ambiente está enrarecido esos últimos actos de confiscación de que a propósito están por vida en la constitución de las instalaciones de 5 esta semana el CENIT CISAS 100% Noticias y la Asociación de la Segovia de AID es totalmente violatorio y no me cabe duda que eso se va a revertir en un futuro próximo y eso crea un ambiente y la situación con los presos que no es propicio para unas elecciones pero en los 80 había una situación muy compleja por supuesto eran situaciones diferentes tanto la coyuntura internacional como la vivencia nacional era diferente unos dirán que había más presiones menos espacio en aquel momento que ahora otros dirán lo contrario lo cierto es que el espacio hay que irlo construyendo y hay que irlo construyendo con organización con interés como muchos de los nicaragüenses lo hacen ahora acá a pesar de la represión y con fe en Dios creo yo definitivamente hay que trabajar para eso y el tiempo es breve hay que hacerlo pronto ¿cuáles son en tu opinión garantías mínimas? por ejemplo en 1990 hubo un ejército de observadores internacionales de ONU-BEN la organización de Naciones Unidas para la observación electoral de la OEA del Centro Cárter periodistas internacionales hasta hoy el régimen de Ortega no permite la observación internacional mira en definitiva el régimen el gobierno del señor Ortega y su señor esposa se ha cerrado da la impresión de que están atemorizados y por un lado busca como tender puentes y por ejemplo con la nueva administración del presidente Biden pero por otro lado se nega un diálogo lo cierto es que tienen que haber condiciones mínimas yo creo que el gobierno además tiene las razones para su propia conveniencia por lo cual hacerlo y se requiere establecer condiciones mínimas hay que establecer un diálogo nacional y también un acuerdo internacional que entre otra de las garantías o las condiciones para una elección que pueda ser razonablemente competitiva se requiere una presencia de observadores internacionales no solamente para el 7 de noviembre se requiere para semanas antes acá meses antes diría yo de forma tal que el proceso pueda ser debidamente observado y le dé garantías a todos por supuesto a la oposición y también a la gente del mismo gobierno la 1 como coalición o como alianza electoral integrada por 14 partidos me decías ayer en una entrevista que realizamos en esta noche se inscribió bajo la digamos bajo el emblema de la 1 no del partido conservador o del partido demócrata cristiano o del partido socialista o del partido liberal constitucionalista que eran algunos de los miembros de la 1 bajo la legislación actual eso no es posible aquí la ley de Ortega obliga a que una alianza se inscriba bajo un partido político ¿qué implicaciones tiene la ley actual para ese propósito de crear una unidad y por el otro lado para la selección de los candidatos a diputados? En definitiva se debía permitir de que se pueda constituir el participar en la alianza y que la alianza tenga nombre propio como lo tuvo en ese momento eso de que tiene que inscribirse bajo la bandera o bajo la sombra y el estandarte y las credenciales de un partido es una perversión en el sistema político eleccionario que lo aprobaron y debe ser revertido creo que para esta elección debiera de exigirse que eso sea así ahora hay una cantidad de exigencias algunas que son prioridades absolutas como el tema de la observación internacional entre otras cosas y otras que son prioridades e importancia calidad de importancia no tan determinante esta creo yo que es importante pero creo que no es determinante pero de todas maneras hay que exigirlo hay que señalarlo en el caso nuestro se pudo ahora hay que trabajar en esto pero más importante que esto hay que avanzar más en este caso las organizaciones que tienen una posición alternativa de oposición al gobierno del Frente Sandinista trabajar más rápidamente la conformación de la unidad y definir un programa de gobierno que fue básico en el caso nuestro para darle en este caso solidez a esa llamémosle concertación alianza que conformamos en aquel entonces la selección de la fórmula presidencial yo decía al inicio del programa se realizó en dos rondas por los representantes de los 14 partidos políticos un voto cada uno la gente pregunta hoy en Nicaragua bueno no existe todavía una alianza opositora y están hablando de que hay por lo menos 7 o 8 precandidatos todos los precandidatos dicen estamos dispuestos a ser sometidos a una consulta que en la que se tomen encuestas la opinión popular a través de encuestas a través de otro tipo de mecanismo pero pareciera que en estos tiempos hay una demanda mucho mayor de participación de la gente más allá de los grupos de los partidos políticos para decir queremos tener voz para la selección de un candidato a la presidencia o de los candidatos a diputados si definitivamente yo creo que hay que tender ese clamor ciudadano de tener algún tipo de presencia significativa en la escogencia de los candidatos de manera previa ahora yo en este caso por mi experiencia yo recomendaría a las organizaciones que están conformando este bloque unitario que utilicen el método de la encuesta por supuesto buscando una encuestadora profesional de su absoluta confianza que realice una ocultación a nivel nacional sobre quienes tienen la mejor aceptación para la definición de quienes van a ser los candidatos no solamente a nivel nacional sino que se puede incluso recordemos que en esta elección es una elección que general verdad para las otras candidaturas por ejemplo diputaciones y de esa manera tener más certeza de que el candidato o la candidata escogida tiene aceptación en la población votante que recordar del 25 de febrero de 1990 hace 31 años los pronósticos no todos eran favorables para la 1 la mayoría de las encuestas indicaban que la elección la ganaría el frente sandinista y Daniel Ortega habían otros encuestadores que señalaban algo distinto ustedes en el consejo político tenían convicción de que iban a ganar o simplemente la 1 estaba compitiendo por llegar a la asamblea nacional y tener un segundo lugar nosotros estábamos convencidos de que íbamos a ganar porque teníamos no solamente fe y confianza en el trabajo que habíamos realizado sino que también técnicamente nosotros tuvimos el apoyo de establecer una encuestadora propia muy seria muy profesional verdad que se manejó al interno solo en una ocasión se hizo público y esto en coordinación con el ingeniero Antonio Los Cayos que era el jefe de campaña de la 1 precisamente con doña Violeta que se hizo pública para contrarrestar estamos hablando semanas antes las encuestas otra cantidad de encuestas que daban favorable al partido en ese caso gobernante esa encuestadora fue clave para nosotros sentir la certeza yo recuerdo que ese día 25 fue hasta se me pone eriza en la carne como dicen en Pialde de Aguina recuerdo primero estar desde muy tempranito uno ir a votar y luego cada quien con las tareas teníamos programados que íbamos a estar haciendo revisar el proceso hacer señalamientos que nuestros representantes hicieran denuncias que correspondían en el caso digamos de los observadores etcétera cuando había anomalías pero recuerdo yo estaba designado en esta parte de una estructura que se manejó de manera muy discreta que era para el conteo rápido yo recuerdo en una casa ellos no me conocían y yo tampoco conocía a ellos pero si estaba establecido recibiendo llamadas telefónicas y llamando a la vez a un centro donde se estaban conglomerando los votos según una muestra aleatoria que de manera estadística se había hecho y era impresionante como recibir los datos de la votación de la 1 del Frente Salinista y del total y del número de mesa y como efectivamente se iba ganando a que horas conociste a que horas conociste los resultados que ya se había ganado Agustín perdón a que horas conociste los resultados de ese conteo rápido eso se comenzó a computar por ahí de las 6 más o menos de la tarde poco a poco fueron fluyendo y a eso de las 9 9 y media de la noche teníamos certeza absoluta que el triunfo nos acompañaba que ganábamos y el asunto era administrar esa derrota porque francamente y según me lo decían después y me lo dicen todavía amigos ahora del partido frente salinista que les sorprendió jamás se imaginaron de que iban a perder creo que el conteo rápido del frente sandinista tenía esa información varias horas antes ya desde las 7 de la noche posiblemente entre 7 y 8 de la noche había conocimiento completo de que había perdido la elección el frente sandinista tenemos una pregunta de la audiencia para Agustín Jarkín Agustín haciendo un paralelismo en la más reciente encuesta de Sid Gallup revela que más del 60% exactamente el 62% de la población nicaragüense no simpatiza con ningún partido político y tampoco con las organizaciones surgidas en abril y la gente se pregunta y nos escribe ¿puede la ciudadanía presionar a los actores de la oposición para suscribir la unidad? Precisamente ese resultado es una presión de hecho quiero decirte nosotros incluso el partido en este caso los social cristianos teníamos tal vez una de las mejores organizaciones a nivel de tendida electoral en ese año en el año 90 sin embargo la votación que nos favoreció superaba tal vez por unas qué sé yo ocho o diez veces más de lo que era la militancia propia o sea ¿qué quiero decir? ese panorama de gente que estaba que no estaba adscrita a un partido específico y que estaba a la espera de ver qué opciones se presentaba era similar en aquella ocasión también de manera tal que lo que atrajo en este caso fue por un lado la unidad ese fue el gran atractivo de esa gran cantidad de población votante que no estaban adscritos o vinculados o simpatizantes a ninguna organización política y lo segundo en el proceso electoral el mensaje de doña Violeta fue clave porque fue el mensaje el simbolismo era de la madre que llamaba a la unidad de los nicaragüenses y que se eliminaba del servicio militar y daba esperanza para todos creo que esos dos elementos fueron clave y sin duda que ese resultado de la encuesta de Sid Gallup es una presión a las organizaciones políticas para que entiendan que separados no van a ningún lado más que el fracaso en este sentido la unidad se impone como se impuso en el año 90 gracias a Agustín Jarkín por sus comentarios reflexiones esta mañana en Confidencial Radio sobre la experiencia política de 1990 los invito a leer la historia completa en confidencial.com.ni el modelo de la 1 a 31 años del triunfo del FSLN lecciones a ciertos errores cómo se escogió la fórmula presidencial y cuál es la demanda de la oposición azul y blanco ahora los invitamos a seguir a Confidencial Nicaragua en todas las redes sociales en Facebook Instagram y Twitter Confidencial Nicaragua y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de manera gratuita al número de WhatsApp 8577 1820 8577 1820 lo único que tienen que hacer es enviar la palabra suscribirme a ese número y de inmediato quedarán suscritos lo único que tienen que hacer es guardar ese número de teléfono entre sus contactos regresamos aquí en Radio Corporación a las 12.30 en Confidencial Radio los invito este domingo a que nos acompañen en esta semana en el canal de YouTube de Confidencial Nicaragua y en Facebook y a propósito de la celebración este lunes del primero de marzo Día Nacional del Periodista en Confidencial estamos convocando a un conversatorio virtual a través de Zoom a toda nuestra audiencia para hablar sobre cómo se hace hoy periodismo bajo el Estado Policial cómo se hace periodismo hoy en un contexto de total incertidumbre política con las elecciones de este año 2021 yo les adelanto parte de mi respuesta gracias a ustedes gracias a la audiencia gracias a la confianza que han depositado en el periodismo de Confidencial pueden encontrar la forma de cómo inscribirse y participar en este conversatorio en el sitio web de Confidencial en la rúbrica de Membresía vayan a Membresía o a Confidencial.club y en novedades van a encontrar la manera de cómo inscribirse para participar en este conversatorio el próximo lunes a las 11 de la mañana lunes 1 de marzo a las 11 de la mañana ahí nos vemos Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!